Desde este rinconcito, desde este pedacito de tierra llamado Antigua Guatemala, le saludo a Ricardo Arjona. Estoy aquí porque se trata de quizás el concierto más emocionante que voy a dar en toda mi carrera, hecho a la antigua, desde la antigua Guatemala. No sé cómo llamar a esto, un live streaming o algo por el estilo, no sé. Lo cierto es que va a ser muy especial, estarán más de 30 músicos del mundo y de Guatemala con nosotros, a la luz de las velas, en un lugar mágico que son las ruinas de Capuchinas. Va a ser algo muy especial. Nada, una invitación de este que los recuerda mucho, que los extraña también. Para todos ustedes un fuerte abrazo. De Ricardo Arjona. Hasta siempre.